¿Qué tal? Muchísimas gracias por quedaros a todos y a los que habéis venido ahora, muchas gracias también por estar aquí para verme. Y nada, voy a interpretar dos obras que he compuesto este mes. Cada año compongo a lo mejor dos o tres obras y las estreno donde esté este año. Así que he decidido pues estar aquí este año con vosotros y también estrenar este mes dos obras. Después, las segundas dos obras que interpretaré serán obras que ya tengo compuestas, no son de este año, sino son del 2014, pero me gusta siempre añadir cositas del repertorio pasado. Así que nada, voy a empezar. Muchas gracias y espero que os guste. Gracias. 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 Gracias.